¡Hola! ¿Cómo están? Soy Miss Resumen. Esta película tailandesa sabe cómo manejar los tiempos a través de la secuencia de escenas, dándonos así un origen de historia grandioso y un desarrollo bien entretenido, con una temática adolescente bastante popular que es la Frianzon. ¿Y tú? ¿Alguna vez has estado en la Frianzon? ¡Hey, prepárate! ¡Hay spoilers! La historia comienza con una joven llamada Gink. La chica es llevada al colegio por su padre, pero ese día, en vez de asistir a clases, se fuga junto a su mejor amigo, Palm. Estos han armado un plan para seguir al padre de Gink, ya que sospecha que su padre tiene un amante. Palm y Gink siguen a su víctima, que debería tomar rumbo a su trabajo, pero en cambio, este se dirige al aeropuerto. Ya allí, ambos ven como el padre de Gink tiene un vuelo a Tailandia. Palm y Gink, sorprendidos, deciden seguirle y comprar boletos con el mismo destino. ¡Vaya que extremistas! En otra escena, ya en Tailandia, el dúo sigue a su víctima hasta un hotel. El padre de Gink reserva una habitación, motivo que inspira a estos a hacer lo mismo. Gink y Palm escogen una habitación justo al lado de este, con la intención de escuchar al padre de Gink a través de las paredes. Gink no logra escuchar nada, pero cuando Palm intenta ayudarla, este sí escucha y le confirma lo que tanto temía. Una Gink molesta intenta ver a su padre para reclamarle, sin embargo, Palm la limita a su acto y le ordena que no lo haga. Finalmente, Gink acepta el consejo de su amigo y ambos toman un avión de regreso a casa, la ciudad de Bangkok. Después, en el avión, Gink se mantiene llorando durante todo el vuelo y ocultando su rostro con un pañuelo. Palm intenta consolarla mientras le da un abrazo y sorpresivamente, ¿le declara su amor? Una Gink confundida le pregunta que qué tipo de amor siente por ella, pero desafortunadamente, Palm le revela que solo quiere ser su amigo. Al oír esto, Gink empieza a llorar de forma desolada. Sin embargo, su relación amistosa se hizo más fuerte después de eso. Ambos siguen con su vida y vemos cómo Gink ha encontrado un nuevo amor llamado Luis. Por suerte, ambos siguen siendo muy buenos amigos y se cuidan el uno al otro al pasar los años. Sin embargo, esta friendzone no duró como que mucho, porque en el 2019, Palm y Gink se casan y consolidan una hermosa relación. En la boda, Gink se divierte cantando en el escenario, mientras que Palm habla con sus amigos y conversan lo impresionante que ha sido la historia de amor junto con Gink. Palm procede a contar todo lo sucedido y dice que todo inició en el año 2017, justo cuando Gink terminó su larga relación con Luis. Para aquel entonces, Palm tenía un trabajo como asistente de vuelo y gracias a esto tenía la disponibilidad de siempre estar en donde se encontraba Gink. El día de la ruptura, Palm también hizo presencia y usó todas sus habilidades para consolarla y hacerla despejar sus problemas. En otra escena, vemos como Palm le lleva a un estudio de grabación, ya que la pasión de Gink era la música. Allí, un artista le comenta que el amor solo te hace perder el tiempo. Por lo que al escuchar esto, Gink apoya su comentario. Un día después, los mejores amigos tienen un paseo en bicicleta. Por su parte, Palm le pregunta si fue en serio lo que dijo respecto al amor ayer. Pero Gink solo le dice que, apoya el comentario por el momento y sabe que hay un buen hombre esperando por ella. Gracias a esta confesión, Palm vuelve a sonreír. En el 2018, Gink ha encontrado un nuevo novio llamado Ted, que es un conocido productor musical. Un día, Ted, Gink y Palm se encuentran en una fiesta. Allí, Ted le ofrece a Gink que cante con él y ella acepta. Pero debido a un descuido, Gink se cae del escenario y se rompe una pierna. Cuando llega la ambulancia, solo permiten que entre un acompañante por paciente. Tanto Ted como Palm quieren subir a la ambulancia, pero Gink elige a Ted y aconseja a Palm que disfrute la fiesta. Palm está claramente desolado, pero no puede hacer nada al respecto. Unas semanas después, Palm está de vacaciones en Yangon, Myanmar, con su nueva novia. Aunque tiene una relación, no va muy en serio, ya que Gink ha sido la única mujer que le ha robado el corazón. Casualmente, ella llama para decirle que no se encuentra bien y además dice que está vomitando, que no ha tenido la menstruación y como resultado, cree que está embarazada y está muy preocupada porque ella está sola. En ese momento, Palm se apresura inmediatamente a ir hacia donde está ella y llega justo a tiempo. Y en ese momento, le entrega un kit de prueba de embarazo y se va detrás de la puerta del baño a esperar. El resultado se revela unos minutos después y afortunadamente, Gink no está embarazada. Segundos después, Gink expresa que le preocupa que Ted tenga una aventura con otra mujer. Ahora Ted está trabajando en un álbum con cantantes de varios países asiáticos y debido a su pierna, Gink no puede unirse a él. La tensión crece cuando esta ve un recibo de una cena en un hotel de lujo y ambos deciden actuar. Más adelante, Palm y Gink deciden comer en el mismo restaurante e interrogar al personal. Por su parte, los camareros no recuerdan si Ted había estado allí. Palm comienza entonces a imitar a Ted de forma cómica y Gink se une a él, imitando a una cantante cualquiera que intenta atraerlo. Más tarde, el dúo regresa del restaurante y allí Gink le informa a Palm que viajará a Camboya para alcanzar a Ted. Sin más nada que agregar, Palm le informa que también volverá a su trabajo. Tras todo lo ocurrido, Gink de forma agradecida le abraza y le dice lo afortunada que es por tenerle. Aunque está triste por su marcha, Palm también le devuelve el abrazo y le dedica una sonrisa. Días después, Gink se encuentra con Ted en Camboya y se une a una sesión de grabación con él. Allí, siente envidia cuando observa que Ted se siente demasiado cómodo con una cantante. Más tarde, después de que la pareja regrese a su hotel, Gink sigue buscando pistas para saber la supuesta infidelidad de Ted y segundos después, cuando él se queda dormido, ella abre la maleta y descubre un paquete de un preservativo al que le falta un trozo. Más tarde, por otro lado, Palm es abandonado por su novia en el aeropuerto y mientras está angustiado por ello, de repente ve a Gink allí. Gink le dice que viajará a Hong Kong para espiar a Ted y a Joy, quien aparentemente es la amante de su pareja. Si yo fuera Palm, le diría a Gink que ya dejara la obsesión con ese hombre, pero entonces no habría película. Así que los mejores amigos se unen y vuelven a partir a destinos iguales. Tras llegar a Hong Kong, cenan en un restaurante cercano al estudio de Ted. Cuando Gink llama a Ted, le dice que volverá al hotel en cuanto termine de grabar. Sin embargo, cuando ésta se asoma a la ventana, observa a Ted que sale con otra chica. Devastada por la revelación, Gink, junto con Palm, se apresuran a seguirlo y se suben a un taxi, suponiendo que irá a una cita. Pero por desgracia, le pierde la pista y deciden dirigirse directamente al hotel. Allí descubren que Ted no ha llegado y por lo tanto le esperan en el vestíbulo. Tras horas de espera, aparece de repente un taxi en el que sale una mujer. Por su parte, Gink cierra inmediatamente los ojos y se prepara para lo peor. Pero, afortunadamente, un anciano sale del vehículo en vez de Ted. El tiempo pasa y Ted no llega. Cuestión que le preocupa a Gink, que intenta llamarle varias veces, pero éste no responde. Justo después, Palm le presta su teléfono, pensando que Ted debería responder desde un número desconocido. Gink llama desde el teléfono de él y efectivamente la llamada es contestada. Pero Gink cuelga el teléfono sin pronunciar una palabra, ya que ahora está convencida de que Ted tiene una aventura. En otra escena, abandonan el hotel y suben a un autobús de dos pisos con techo abierto. Palm intenta animarla, pero ella se queda callada porque no puede pensar en otra cosa que no sea la traición de Ted. Cuando un cartel publicitario se acerca a ellos, Gink salta repentinamente de su asiento y se encarama. Se aferra a él durante un rato gritando de miedo. Pero por suerte, el autobús da marcha atrás y Palm es capaz de bajarla. En cuanto lo hace, Gink la abraza y se puede ver a otros pasajeros haciéndoles fotos, ya que les pareció todo muy tierno. Más tarde, Palm informa a Gink que se irá a casa al día siguiente. Sin embargo, Gink no quiere que se vaya en esta situación. Por ello, se una a él en su vuelo a Tailandia. Aterrizan más tarde en dicho país y Gink le insiste a Palm que se quede con ella, pero este aún tiene un vuelo más que atender. Como resultado, Gink decide quedarse en un hotel mientras que Palm promete reunirse con ella en cuanto termine su turno. Horas después, tras terminar su turno, se reúne con Gink en la habitación del hotel, donde ella tiene un aspecto desastroso. En broma, Palm toma su caja de cosméticos y la maquilla para animarla. Minutos después, ambos salen del hotel y se van a una excursión por el bosque. Continúan su viaje en una moto y mientras Palm conduce, aparecen inesperadamente unos monos en la carretera. Este detiene la moto y Gink sale corriendo de allí. Sin embargo, antes de que pueda llegar muy lejos, Palm le ordena que vuelva a sentarse en la moto. Pensando que está con él, Palm acelera rápidamente, pero cuando mira hacia atrás, se da cuenta de que Gink corre tras él. Resulta que el mono era el que se había sentado en la moto y por eso Palm retrocede inmediatamente. Segundos después, a Gink le empieza a doler el estómago y se ven obligados a interrumpir el viaje. Poco después, mientras que éstas se centran a hacer sus necesidades, se da cuenta de que ha olvidado traer pañuelos, así que Palm le ofrece sus medias. ¿Quién no ha sacrificado antes una media? Pero Gink las rechaza y sin más remedio, Palm le entrega su camiseta para que ella pueda limpiarse. Si esto no es amor, no sé qué lo será. El dúo continúa su viaje y ya en la ciudad, las personas de la calle se ríen de Palm, ya que ésta está transitando los lugares sin camisa. Y si supieran por qué. Más tarde empieza a hacerse de noche, entonces Gink le pide a Palm que la acompañe a su habitación de hotel. Cuando llegan, Gink prepara un baño mezclado con cerveza e invita a Palm a acompañarla. Palm no ve problemas en esto, así que acepta y Gink le lava el pelo. De repente, sus miradas se encuentran y están a punto de besarse, pero Gink interrumpe el momento y no lo hacen. Palm comprende la situación ya que son mejores amigos desde hace tiempo. Sin embargo, en un arranque de emociones, Gink le pregunta por qué Ted la engaña con otras mujeres y al escuchar esto, Palm se da cuenta de que solo estaba siendo utilizado. Los dos se ensarsan en una discusión, pero después de un rato, finalmente se calman y prometen visitar Europa para ver la aurora boreal juntos. Antes de irse a dormir, Palm pone todo tenso y pone la condición de ir allí solo si ella rompe su relación con Ted. Días después, Gink acompaña a Ted a un estudio de música, pero vuelve a sentir envidia cuando Ted se acerca demasiado a la cantante que está allí. Enfurecida, toma el micrófono e interroga a Ted sobre su aventura en Hong Kong. Al ser pillado con las manos en la masa, Ted acaba confesando que ha tenido un romance pasajero y evita que Gink se marche cuando estaba a punto de irse. Este se disculpa por los errores y Gink, que está conmocionada por el momento, decide darle otra oportunidad. Tiempo después, Gink y Palm se reencuentran y ahí Gink le informa que le ha dado otra oportunidad a Ted. Un desconsolado Palm revela que se arrepiente de no haber aceptado el amor de esta en la escuela y decide marcharse. Pero Gink le persigue, afirmando que es el hombre más importante en su vida. Sin embargo, esta menciona que, si fueran novios, su relación no sobreviviría tanto tiempo. ¡Friendzone! Y después de estas palabras, Palm decide irse del lugar sin dar marcha atrás. Muy bien, Palm, muy digno. Un día, mientras que Gink está de compras con Ted, escucha de repente una canción que solía escuchar junto a Palm. Cuando esto pasa, empieza a recordar todos los momentos que tenía con este, incluyendo la escuela y su desastroso viaje a Hong Kong. Ahí, se da cuenta de que él es el único hombre que ha estado en los buenos y en los malos momentos. Hasta que se dio cuenta. Meses después, mientras Gink está de paseo en bicicleta, se da cuenta de la presencia de Palm y corre tras él. Le informa que ha terminado su relación con Ted. Palm le pregunta si ha sido por otra aventura. Pero esta le responde que ha roto la relación porque quiere casarse con él. Palm no lo duda y acepta inmediatamente la propuesta y ambos se abrazan con alegría. Tras todo este drama, nos trasladamos al presente. Palm menciona a sus amigos que así es como ha tratado de conquistar a su mejor amiga y como por fin consiguió su amor. Que ha sido un proceso de 10 años. A continuación, se acerca a King y le pregunta por el anillo que le regaló. Cuando se da cuenta de que ha desaparecido, todos los miembros de la fiesta comienzan a buscarlo. Después de un rato, Palm finalmente encuentra el anillo y la película termina cuando le vuelve a proponer matrimonio, poniéndole ese anillo en el dedo nuevamente. Sí, a pesar de ser un trama un poco cliché, nos muestra certeramente cómo lo deseado se puede conseguir a través de la perseverancia. ¿Y tú conoces una historia de Frenson que haya terminado así de bien? ¡Cuéntamelo en los comentarios! Y no olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones para más resúmenes como este. ¡Hasta la próxima!